Bienvenida al nuevo y elevado mundo de Bones Skin Institute México, donde sabemos que 9 de cada 10 mujeres luchan por tener la piel que siempre han soñado. Es impresionante todo lo que la piel hace por ti. No importa tu tono o tu tipo de piel, ella está diseñada para protegerte de agentes externos, del calor y el frío, del aire y otros elementos. Bajo condiciones adecuadas, ella es capaz de regular su propia temperatura e incluso de llevar a cabo sus propios procesos de renovación. Desafortunadamente, al igual que tú tienes retos cotidianos, tu piel tiene que adaptarse a los estragos de la vida moderna. Expuesta a rayos ultravioleta, químicos, polvo, bacterias y a un estilo de vida exigente, desvelado y estresante, inicia un proceso desordenado de renovación celular. En Bones Skin Institute sabíamos que era necesario activar una piel fuerte por dentro para lucir una piel suave y bella por fuera. Nos adentramos a encontrar respuestas detrás del poder de la tecnología y la ciencia. Y nos preguntamos si podríamos hacer algo para combatir los signos de la edad. Necesitábamos explorar una línea de activos transformadores. Entonces descubrimos el exilretinol. Una combinación única de exilresorcinol, retinol C y niacinamida. Potencializa 10 veces la reparación celular. Recupera más del 25% de la elasticidad perdida en 8 semanas. Y a partir de 7 días comprobamos signos de revitalización. Logrando así el milagro anti-edad. Pero esto no era suficiente. Fuimos en busca de una respuesta especializada para la problemática de la pigmentación de la piel. Entonces combinamos niacinamida, erresorcinol y vitamina C. Y descubrimos el niacorcinol. Una mezcla poderosa de ingredientes antimanchas causadas por el sol. Repara microdaños hasta por 20 capas de profundidad. E inhibe la sobreproducción de memoria. Unificando el color de la piel a partir de 7 días. Logrando así lo que llamamos el milagro anti-manchas. A partir de este momento tu piel podría ser el reflejo de lo que siempre has soñado. Porque en Ponskin Instituto México Sabemos que esta historia es acerca de ti y de la ciencia detrás del cuidado, el rejuvenecimiento y la posibilidad de transformar tu realidad. ¿Estás lista para comprobar los mayores avances en tu piel?